Sí, buenas tardes familia, soy Joe, estamos aquí en Tropical Palms Resort y aquí, esto está en Kissimmee, detrás de Old Town, ahí están las dos cosas estas que te disparan para arriba y estas cabañitas, usualmente de uno o de dos dormitorios, se están vendiendo para vacacionar a mí también la más cara, algunas vienen amuebladas, otras no, las he visto de 45 mil dólares para arriba la más cara que he visto estaba en 79 mil 900, estas casas son para vacacionar, las puedes usar todas las veces que quieras no las puedes alquilar, no te lo permiten, tienen control de acceso y aquí de nuevo, sí va a ser difícil aquí porque no los van a dejar entrar si no tienen, si no son dueños aquí esto es solo para dueños, puedes visitar todos los weekendes, navidades, semana santa, el verano completo no hay restricción, lo que no puedes es vivir aquí, no puedes vivir, no te lo permiten y se van a dar cuenta porque cada vez que pasas por el gate, se registra, ok, así que si quieres algo para vivir, esta no es una buena opción, no, no compres aquí porque no vas a estar contento pero, si vienes mucho a Orlando, no te quieres quedar en casa de familiares, mira esta se está vendiendo no te quieres quedar en casa de familiares, no te quieres quedar en un hotel, quieres comprar una casita vacacional, de nuevo, los precios que he visto son de 45 mil hasta 79 mil 900 si hay financiamiento disponible para las personas que cualifiquen, claro que si no eres dueño del terreno, eres dueño de la casita y la puedes decorar por dentro y por fuera como tú quieras, lo que sí, ellos, solo hay ciertos colores y no puede haber el mismo color uno al lado del otro, eso tiene que ser cada casa, diferentes colores, pero, mira, esta se está vendiendo también, de nuevo, no sabía que venía para acá hoy, me estacioné y entre eso, por eso no la podemos ver por dentro, mira, aquí hay una, cuánto está esta, miren aquí, 79 mil 900 los dormitorios, un baño, a ver si se ve algo por aquí vamos a ver, acá a ver por dentro, que tengas una idea, a ver, algunas vienen amuebladas, la mayoría no, estas son unas que tienen un cuartito arriba, pero ya esas no las están haciendo, van a traer nuevas unidades aquí y nosotros en Amazing Open Homes tenemos un contrato que podemos traer familias aquí, a mirar y a conseguir financiamiento, hablamos español, aquí no tienen personal que hable español fíjate, pero nosotros, aquí no cuesta nada, nosotros trabajamos a comisión y el que ha pagado nuestra comisión es la comunidad, el que vende, ok, si quieres que te traigamos, quieres ver una de estas casitas, quieres comprar una de estas casitas, la mayoría de la gente que compra aquí lo paga cash, ok, la asociación aquí, porque tiene amenidades, tiene piscina, tiene actividades para los niños, tiene karaoke, tiene actividades para los adultos, tiene muchas actividades aquí y de nuevo el control de acceso, tiene una tiendita, tiene un frontez abierto 24 horas, seguridad, el sitio está nítido, se está buscando un sitio para vacacionar. Esto se puede comprar, un ejemplo, si yo comprar algo aquí, compraría con mis hermanos y nos turdeamos, pero puedes usarlas todas las veces que quieras, no puedes vivirla. Si tú estás, por ejemplo, si tú estás aquí por seis meses, tú estás viviendo aquí, ok, eso es un ejemplo, pero no, puedes venir todas las veces que quieras, pero ellos sí están pendientes de cuántas veces vienen, correcto, pero esto es mejor que un hotel, lo decoras por dentro a tu manera, es una casita, ok, una casita, mira qué chulería, ok, tiene control de acceso, tiene un clubhouse, tiene piscina, tiene un mini golf, sí, y está, algunas están viejitas, otras están más nuevas, hay gente que compró aquí un montón de años atrás, las viejitas las sacaron y pusieron una nueva ahí, ok, porque hay gente que, de nuevo, esto es un vacation cottage, ¿sabes? Si estás buscando un sitio donde vivir, esta no es una buena opción, yo te puedo llevar a un sitio donde sí puedes vivir, pero aquí, esto es para vacacionar, bueno, y los que lo compran con ese propósito, pues están contentos, y acabo de vender una que cerramos este viernes, una parejita de Puerto Rico, estoy bien contento que los pude ayudar, mira, esto se llama Tropical Palms, mira la que, Tropical Palms Resort, si quieres que te traiga, llámame, 407-3006-318, de nuevo, 407-3006-318, también tengo videos de estas casitas por dentro, en esa página, paraíssonhorlando.com, bueno, familia, si te gustan estos videos, dale like, compártelo, este, déjame un comentario, como siempre te digo, soy yo, Rivera, y estoy aquí para ayudarte, Dios me los bendiga.